Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos acá a GEM Private Residency. Estamos ubicados en el corazón del downtown. Vaya, yo quiero que nos expliques un poquito acerca de esta maravilla de Torre Nueva, de sus humanidades, de su location. Perfecto, bueno, primero bienvenidos de nuevo, gracias, porque esta es la primera semana. Acabamos de salir del horno como a sus clientes les gustan, entrar en las primeras listas de precios. GEM Private Residency es un edificio residencial en preconstrucción, pleno corazón de Miami, como nos explicaste, downtown Miami. Siempre hablamos bastante de downtown. Downtown, mejor vecindario ubicado de todo Miami, ¿por qué? Porque estamos a menos de 10 minutos de los puntos más importantes de la ciudad. Puerto Aeropuerto, Centro Financiero y la playa. Y convengamos que Miami está mucho más activo, ha crecido mucho, más eventos, más deportes, más trabajo, recreación. Eso hace que hay más tránsito o tráfico. Con lo cual la gente se está mudando al downtown de Miami porque tiene una particularidad. El famoso Walkability Factor, o la posibilidad de que usted baja de su apartamento y su edificio y lo rodea. Parques, entretenimientos, los eventos del Performing Arts Center, los museos, el Harina, Bayside que está siendo renovado como Shopping, Bayfront Park, Museum Park y debajo de la 395 que es la ruta que está en reconstrucción, donde va a ser el famoso puente emblemático de Miami. Ok. Todo debajo va a haber las partes. Y Jem Private Residences es parte de Miami World Center. Miami World Center es el segundo proyecto urbano más grande de Estados Unidos. Todas estas torres que conforman Miami World Center tienen centros comerciales debajo de sus bases, los cuales ya empezaron a abrir. Viste que caminaste por aquí, ¿lo viste? Sí. Sephora, Lululemon, Raybent, Restaurante Naurel ya abrieron, el vecino cigar bar, Lucid Motors. En los próximos seis meses, María Fernanda va a saber que va a abrir. Bolero con un sport bar. Va a haber una tienda de bikinis, una patiserie francesa, Burger Pie, Anthony Paul Pizza. Viene un gimnasio que se llama Club Studio con clases y cycling. Que la lo vieron, es enorme. Me emociono presentando porque la verdad que la oportunidad de entrar en Miami, en un vecindario que está siendo completamente reconstruido. Pero imagínese el valor de su propiedad que compra hoy, bloquea precio en una reserva. Dos años. Realmente la plusvalidad de estos años ha sido espectacular en el Miami World Center. Sí. Y la rentabilidad altísima. Claro. Entonces, claro, cuando uno compra, nosotras no podemos adivinar. Lo que tratamos es de que ustedes tengan la mayor cantidad de información para que tomen esa decisión de compra más tranquilos. Y los datos y las estadísticas no mienten. Todos los edificios que rodean Gen Private Residency son nuevos, están en construcción. Y usted puede comprar aquí en Gen Private Residency, solo en 259 apartamentos. Estudios, un dormitorio Mazden, dos dormitorios, tres dormitorios y los penthouses, que obviamente los vamos a liberar en el futuro. Claro. Precios de comienzo de venta, 600 mil dólares. Después, para los de un dormitorio Mazden, empiezan en un millón. Los dos dormitorios empiezan casi en 1.4 millones. Y los tres dormitorios empiezan en un millón, 900 mil dólares. Es importante cuando ustedes vean y comparen productos de lujo en Miami, saber quién es el constructor. En nuestro caso es un grupo familiar, se llama The Natality Group. Natality Group está basado en New York. Tiene un portfolio impresionante de más de 15 billones de dólares en construcción, más de 40 proyectos. Y este es su primer edificio en la Florida. Así que le están poniendo mucha energía para que sea su flagship, como se dice en inglés, algo bien bonito. Terminaciones meticulosas al detalle. Una decoración super chic. Los van a ver en nuestros rendering, que seguro, me imagino, con esta presentación se los vas a ir pasando en el video. High ceilings, o sea, techos de doble altura, techos con curvas, luminaria, floating ceilings, parecen una nube los techos porque son curvos, pisos de madera, plaster walls, detalles de categoría en todo lo que son las residencias, con cocinas italianas, mesadas de cuarzo, todos los baños revestidos con corcelana blanca bianco dolomite. Las cocinas son fantásticas con Miele appliances de madera oak y los pisos también vienen incluidos en el precio de compra de madera. Cuéntame los electrodomésticos o de qué marca van a ser chicas. Miele, alemanos, tiene con refrigerador, dos hornos, uno de ellos funciona también como microondas, el famoso induction cooktop para no quemarse, los chicos se quemen. Tienen, todos los apartamentos tienen una vinera, el countertop size, obviamente los penthouses tienen la vinera alta, vienen con lavarropas y secarropas. Tus clientes cuando compren, lo único que tienen que poner es su bolsillo una vez que cierran y cuentan en el apartamento con su piso terminado de madera y sus appliances y cocinas y baños terminados, eso está incluido en el precio de compra. Usted tendrá que hacer simplemente terminaciones como cortinas, interiores de clóset y muebles, así que no hay que hacer obra. No recibo el apartamento y rápidamente puede mudarse. Cuéntame un poquito de las amenidades del proyecto que se ven espectaculares. Sí, las amenidades van acá en piso 50. Ah, ok. Esto es simplemente una referencia. Ok. Y imagínense, ya piso 50, las amenidades, una vista espectacular, piscina de 67 pies de largo, gimnasio con todas las máquinas y pesas y todas las cosas que nos gusta hacer, vamos a tener treadmills y las bicicletas conectadas al sistema de las clases. Pero además de eso vamos a tener yoga deck, vamos a tener un boxing ring, vamos a tener business lounge, vamos a tener party room, que cuando vean las imágenes van a ver los detalles, determinaciones y de madera de todos estos sectores. Vamos a tener todo un sector de spa. El spa va a tener obviamente lugar para hacerse los masajes, si quisieran porque tenemos concierge, simplemente el concierge les concerta la cita con ese masaje, paga ese servicio individual. Pero vamos a tener sauna seco, steam bath húmedo, Himalayan soft room, vamos a tener jacuzzi caliente y el cold o frío plunge pool que está dando en los locker rooms, vamos a tener también las duchas, vamos a tener también game room. Hay un montón de sectores. Muy completas. Todo el que se cuenta para que ustedes lo disfruten. Y solamente 259 residencias con la posibilidad de entrar en este edificio, Gem Private Residences, va a ser muy bonito y va a estar terminado para mediados del 2027. Repetimos, bloqueamos precio hoy, cerramos en el 2027. Excelente, excelente porque hay mucho tiempo para hacer los pagos y a esa le encanta a las personas que compran en este tipo de proyectos de construcción. Sí, y yo creo que el punto es el estéril de pago que se lo vamos a pasar a los clientes que se vienen interesados, pero también el bloqueo de precios, insistimos en eso. En Estados Unidos se bloquea el precio con la compra de la unidad y el día de la reserva. Estamos en Friends and Family, estamos empezando las reservas, pero obviamente vamos a continuar con precios del día de lanzamiento por mi tiempito, así que para que nos contacten. Si tienes alguna pregunta más, ¿qué más curiosidad te puede dar, Gem? O pasamos a ver las cocinas, Iván. Sí, vamos a ver las cocinas. Gem, esta cocina espectacular. Cuéntame un poquito de los electrodomésticos, de las terminaciones y acabamos de cocina. Claro, vamos a ver la tendencia en los detalles de terminación, todos acabados de madera. Oh, muy bonito la tendencia, es todo mate de digitales, italianos de Martín diseñados por Rockwell Group, que es nuestro designer de New York. Cuando tú haces las cocinas, van a tener también las pesadas y el backstash, que es de cuarzo, se llama calacata gold, porque tiene venas doradas en combinación con los piso de madera que el novio es el negocio de compra. Los electrodomésticos son de la marca Mille, vamos a tener dos obras, uno de ellos funciona como el microwave también, el intertion custom, el ventilator. Qué bonito el refrigerador cubierto con los paneles de madera, para que sean imprescindibles, Gracias por ver el video.